Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos a esta sesión de los Digital Webinar de Telefónica. Hoy inauguramos la temporada del 2019 con un tema súper interesante y con un título bastante sugerente, Infidelidad en las nubes. Y contamos con uno de los mayores expertos clavos dentro de Telefónica para ilustrarnos sobre estas relaciones tan complicadas. Álvaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y cuéntame, ¿cómo es este rollo de la infidelidad entre los contenedores y las máquinas virtuales? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarme otra vez a estos Digital Webinar, yo creo que es súper interesante, pero bueno, vamos al medio de la cuestión. Infidelidad por las nubes. Estábamos hablando de máquinas virtuales, contenedores, cuando uso uno, cuando uso lo otro. Yo creo que la nueva norma está resultando todo lo nuevo, montar los contenedores, porque te permite muchísima más agilidad y además los contenedores se están estableciendo como el estándar de facto para la migración entre nubes, que es una cosa que hasta este momento era bastante complicada. Cuando tú tienes una máquina virtual y la montas en cada una de las nubes, luego tienes una problemática mayor o más o menos difícil en función de la nube en concreto, pero si quieres hacer esos movimientos, se complica. En cambio, los contenedores están pensados para moverse entre cualquier entorno. Entonces, de una forma muy sencilla, podemos coger un contenedor que se esté ejecutando en otro sitio y levantarlo en otro, de tal forma que podamos disponer de varias nubes a la vez incluso. Genial, o sea que el contenedor es más libre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, el contenedor es mucho más abierta. Hablábamos hace unos días que me explicabas este tema de la integración continua y esa importancia dentro del mundo de los contenedores, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito más de cómo va esto? Y para desentendidos, tal vez, bueno, no sé vosotros, pero al menos yo en estos temas sí me viene bien, siempre una buena explicación. Pues la integración continua y el despliegue continuo son dos metodologías que se están llevando a cabo últimamente desde el punto de vista del desarrollo, que te permiten hacer esos pasos entre desarrollo, preproducción y producción de una forma mucho más automatizada, de tal forma que cuando un paquete vaya a ponerse en producción no haya prácticamente intervención humana. Hay casos muy extremos en los que ya han conseguido automatizar el entorno y un desarrollador puede darle un botón y automáticamente eso va desplegando diferentes entornos hasta que se llegan con ese entorno a producción, ¿vale? Una de las formas más sencillas de conseguir esta integración continua es haciendo uso de contenedores. ¿Por qué? Porque con los contenedores te permite una agilidad mucho mayor que no necesitas tener entornos concretos con máquinas virtuales concretas que a lo mejor no tienen la versión perfecta, sino que los contenedores ya van, valga redundancia, autocontenidos y tienen única y exclusivamente aquello que necesitan para ejecutarse en cada uno de los entornos. De tal forma que podrían hacerse movimiento entre las diferentes nubes incluso sin intervención humana. O sea, que viéndolo como si fuese una cadena de producción más antigua dentro de una fábrica, ¿no? O sea, el contenedor lo que me permite poder tener en cada estación base diferentes aplicaciones y poesiones que esté desarrollando sin que me afecte el resto de la cadena, ¿no? Y ya después los puede hundir para sacar el producto final de una forma sencilla. Eso es un poco la idea. Vamos a intentar meter nuestra macroaplicación en muchos contenedores y cada uno de esos contenedores que sea independiente. De tal forma que me permite esa evolución sin necesidad de afectar al resto de piezas. Mientras mantenga la entrada y la salida estable, no va a afectar. Genial. Álvaro, y este mundo, o sea, porque a la larga las empresas todos estos cambios son demasiado rápidos, pero no todas las empresas somos muy rápidas a la hora de incorporarlos, porque al fin y al cabo pues también tenemos muchos sistemas que vienen heredados y sobre los cuales hemos ido creciendo, ¿no? Y ya al ir a una máquina virtual pues ya era un paso. ¿Cómo podemos llegar a combinar esa, por no hablar de infidelidad, sino de un triángulo amoroso, ¿no? El poder hacer convivir esas máquinas virtuales y meter este mundo en los contenedores, porque entiendo por lo que te estoy escuchando, es inviable que una empresa ya nos esté planteando el incorporar soluciones de este tipo en su cadena. Cualquier empresa que se dedique al mundo del desarrollo debería estar o teniendo ya cargas en producción o al menos estudiando para que sus desarrolladores y su equipo de operaciones empiecen a realizarlo, ¿vale? Porque a estas alturas se ha visto que las ventajas son enormes. Ventajas del estilo de ahorro en infraestructura, en gran medida, y luego en eficiencia. Ya te he dicho, la automatización muchísimo más sencilla cuando hablamos de contenedores, ¿vale? Lo que me preguntabas, ¿cómo convivimos con el mundo tradicional? ¿Cómo hacemos ese triángulo? Ese triángulo amoroso. Pues desde mi punto de vista, al final es muy complicado decir, a partir de mañana todo va a ser contenedores, nada son máquinas virtuales. Es lo que a ti te gustaría. Eso es. Lo sabemos, lo sabemos. Los ahorros serían estupendos, pero a lo mejor el primer día te da algo. Tienes que comer las uñas del miedo, el pánico o el vértigo que te produce un cambio tan disruptivo como ese. Entonces, la intención siempre cuando hacemos este tipo de cambios es hacer de forma mucho más progresiva. Empezamos poco a poco, todos los servicios nuevos los vamos montando en contenedores, los servicios antiguos, aquellos que sean críticos para la empresa y que se actualicen bastante, también tiene sentido que vayamos a este nuevo mundo. Aquellos que no se cambian prácticamente nada, pues a lo mejor no tiene tanto sentido. Y podemos decir, bueno, pues voy a empezar a practicar con estos, voy a tener ya cargas productivas, y cuando me sienta ya cómodo empezamos a migrar esos servicios tradicionales. Mientras tanto, la comunicación tiene que ser completamente similar a la que hacemos a VIA de Icon entre máquinas virtuales. Porque al final los contenedores te permiten tener una comunicación tradicional y la integración es tan sencilla como que exista esa conexión. A partir de ese momento nosotros ya podemos convivir y parte de nuestros entornos puede estar en contenedores y parte en máquinas virtuales. Uno de los casos de uso más habituales es, por ejemplo, si yo tengo una página web, una página web la compongo de dos partes, el servidor de aplicaciones o el servidor web y la base de datos. Es muy habitual decir que mi servidor de aplicaciones o mi servidor web o ambas cosas estén en contenedores por el autoscaling. Como yo no sé cuánto tráfico voy a recibir, los contenedores me permiten ser elástico de una forma mucho más sencilla y granular. Si yo tengo mil visitas normalmente y de repente recibo un pico de 100.000 visitas, pues yo lo que empiezo a hacer es replicar mi contenedor n veces y como mi contenedor se replica en menos de un segundo, pues es maravilloso para hacer este autoescalado. En cambio, la base de datos es mucho más complicada. Entonces, lo que normalmente causa ese cuello de botella suele ser el frontal de aplicaciones, este servidor web. En el momento en el que baja la parte de base de datos, pues ahí ya podemos continuar con máquinas tradicionales. Hay muchas empresas que han dicho, yo salto al vacío y hago todo, pero necesita un conocimiento mayor cuando estamos hablando de aquellas aplicaciones que sí que tengan que albergar el estado. Porque al final el frontal o la parte de servidores de aplicación no tiene datos que sean dinámicos y que tengan que mantener, sino que esos datos se guardan siempre en la base de datos. Uy, te estoy dejando ya sin voz. Fuera de España, cuéntame un poco cómo es el mercado. O sea, tanto fuera de España como dentro del mercado español en este mundo de los contenedores. Porque no es tan nuevo, ¿no? Esto lleva un par de años o cuánto tiempo llevamos. Como masivo lleva, yo diría, un par de años. El año pasado fue el año de Kubernetes, que es el orquestador de contenedores, que viene a través de un proyecto de Google, pero en realidad los contenedores son muchísimo más antiguos. De hecho, estamos hablando de principios de los 2000. Lo que pasa es que han ido evolucionando y a partir de 2014 es cuando realmente se produjo esa explosión gracias a la tecnología que incorporaba la empresa Docker, ¿vale? Que facilitaba mucho el trabajo para el desarrollador y que pasáramos de esa máquina tradicional, de esa máquina virtual a ese contenedor, ¿vale? Pero sí que hay empresas que ya están trabajando 100% en contenedores. Es un caso súper tradicional, es el de Google. Que Google tenía un problema porque ellos llegaban trabajando en contenedores desde antes de 2010 y cuando lanzaron su servicio cloud, todo el mundo le decía, ¿vale? ¿Y dónde están mis máquinas virtuales? Nadie. O sea, nadie en Google estaba utilizando ya máquinas virtuales y de repente el mercado decía que ellos en su nuevo tenían que empezar a vender máquinas virtuales. Claro, para Google en ese momento fue un shock de ¿para qué queréis máquinas virtuales si usamos esto? Que es mucho más rápido y eficiente. No tenía sentido para ellos. Pero al final el mercado dicta que ellos necesitan máquinas virtuales porque no todas las empresas están preparadas para funcionar en ese modelo. Entonces lo que hicieron fue algo tan disruptivo como decir, bueno, no pasa nada. Se montaron un virtualizador dentro de un contenedor. De tal forma que cuando tú contratas una máquina virtual en Google Cloud, por ejemplo, realmente lo que estás contratando es un contenedor que tiene un virtualizador y que tiene una máquina dentro. Con lo cual facilitaría muchísimo más el perder ese miedo, ¿no? Sí, porque si a la larga estás viendo que tu máquina, que tú crees que es una máquina, es un contenedor y aquello está funcionando, las barreras del miedo que yo creo que es lo único que nos frena en la evolución tecnológica y a nivel económico. Pero si tenemos una solución que encima económicamente te va a dar resultados por ese autoescalado y todas estas historias, pues lo único que nos queda es la barrera del miedo, que eso es importante de minimizar, ¿no? Sí, es importante. Y dentro de España, cuéntame, ¿qué estamos haciendo aquí dentro de España en temas de contenedores? Nosotros, por ejemplo, aquí en Telefónica. Pues nosotros dentro de Telefónica, bueno, sabes que estamos preparando un servicio de contenedores para lanzar al mercado en un par de meses, ¿vale? Que ofrecerá a nuestros clientes a la posibilidad de desplegarlo sin preocuparse de la capa de abajo. E internamente también tenemos un equipo dentro de operaciones que está utilizando contenedores para poner cargas en producción, ¿vale? Cargas, por ejemplo, del mundo de Business Intelligence, procesos de Big Data, que normalmente dirías Big Data, contenedor, yo el contenedor lo visualizaba como algo pequeño. No, no tiene por qué. Un contenedor puede tener un proceso enorme por detrás. Lo importante es que no tenga muchos productos dentro de ese contenedor para que deje de ser útil, ¿vale? Lo importante es que cuando nosotros ponemos ese proceso en producción, pues tendrá N contenedores, se relacionarán y creerán ese proceso en tu web de Big Data. Genial. Yo como empresa, o sea, y también hay, bueno, hay otras empresas que te ofrecen eso, como estás diciendo, nosotros estamos trabajando para lanzarlo como un servicio, con lo cual minimizaría muchísimo esa puesta en marcha, ¿no? Con un asesoramiento para poder determinar, y corrígeme si me equivoco, ¿no? ¿Qué cosas puedo llevar al contenedor para que me dé ese menos vértigo, ¿no? Y es amplio que si la fastidio, pues, no fastidie algo importante o el corazón o el núcleo de nuestras empresas. Contar con un partner es vital para poder llevar a cabo este tipo de, de implementar este tipo de soluciones, porque hacerlos por sí mismos, imagínate que quiero o no, me los voy a montar por sí sola, la experiencia suele ser un poco, suele ser mejor cuando me lo monto yo o cuando lo contrato como modelo de servicio. Yo creo que depende mucho de las cualidades que tenga el equipo técnico de cada empresa, porque muchas veces está el equipo técnico tan centrado en lo que tiene el día de hoy, que es complicado que se formen de una forma muy rápida en las nuevas tecnologías. Entonces, dar ese salto da mucho más pánico cuando ves que tu equipo no tiene ese conocimiento, no tiene certificación en nuevas tecnologías. Ni los tiempos, ¿no? Ni los tiempos, si tú quieres acelerar y dices, oye, esto creo que va a tener un retorno de inversión cortísimo, me va a producir unas ventajas enormes. Es muy complicado decir a tu equipo, oye, vamos a hacer esto. No, si lo quieres hacer en un corto plazo, lo que tienes que hacer es contar con un partner que te ayude a migrar tus aplicaciones a Docker, ese famoso GoToDocker que estábamos hablando. De todas formas, lo que nosotros vemos es que al final tienes como dos capas, una que es la capa de infraestructura, en la que llegarías a lo mejor hasta el Kubernetes, y otra que montas encima de ese Kubernetes, los contenedores. Digamos que la capa de arriba requiere un poco más de consultoría, porque sí que se necesita desde la empresa externa un gran conocimiento de esa aplicación, qué es, cómo funciona, qué lenguaje de programación tiene por debajo, para intentar optimizarlo, y luego también ponerle las ondas que permitan monitorizar que esa aplicación va a correr correctamente en producción, y que si pasa cualquier cosa, se puede identificar de una forma sencilla. Digamos en esa capa hacia arriba. En la capa hacia abajo, realmente lo que queremos nosotros y lo que está haciendo cualquier nube es dar un Kubernetes gestionado, un Kubernetes gestionado en el que no te tengas que preocupar de la actualización de versiones, no te tengas que preocupar del soporte, no te tengas que preocupar de la disponibilidad de la plataforma, eso ya lo hacemos nosotros por ti. Simplemente tú tienes un entorno en el que soldar tus contenedores y ellos libremente empezarán a ejecutarse. Vale, vale, con libertad. O sea, a la larga es una ayuda... La libertad es la clave. Eso es importantísimo y la monogamia no es rentable. O sea, eso ya no nos ha quedado claro. Álvaro, no sé si quieres darnos algún consejo más para perderle este vértigo al mundo de los contenedores y sobre todo yo creo que el mensaje importante aquí, aunque yo sé que por ti nos iríamos todos a los contenedores, no se trata de tirar lo que ya tienes, o sea, a la larga se trata de buscar implementar todas estas soluciones nuevas optimizando esa infraestructura que ya tienes dentro de casa para tratar de sacarle el mejor partido. Por eso también estamos con todo este tema de la multicloud, ¿no? O sea, no se trata de irme todo solo a una cloud pública, sino poder tratar de balancear los dos mundos de una forma rentable. ¿Consejos, recomendaciones que nos puedas realizar? El primer consejo es, empieza con algo que no sea demasiado importante para trastear. Empieza con tu entorno de desarrollo, prueba, 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 hasta que veas que tienes ya el conocimiento necesario como para pasar a la siguiente fase, ¿vale? Eso es poco a poco. Segundo consejo, no intentes hacer manualidades en el mundo de contenedores. Creo que es una gran pérdida de tiempo, porque todo está pensado para que sea completamente automático. No toques en entornos productivos, intenta que todo sea automático en tu entorno, ¿vale? Estas herramientas de integración continua y de display continuo que comentábamos antes, un ejemplo famoso es Jenkins, por ejemplo, es como un poco el estándar de este entorno, te ayuda mucho a hacer ese paso, ¿vale? Y el tercer consejo, desde mi punto de vista, es ten mucho cuidado con la seguridad. La seguridad es clave dentro de este entorno, ¿vale? ¿Por qué es clave? Porque cuando estamos hablando del entorno de contenedores, es muy fácil decir, me cojo la imagen que me puedo encontrar en internet, no sé quién la ha desarrollado, no sé qué cosas tiene debajo, ten cuidado de dónde sacas esas imágenes, ¿vale? Para eso hay herramientas, hay bastantes herramientas que te permiten analizar esa imagen antes de realizar el despliegue y si esa imagen no cumple ciertas políticas de seguridad, no se va a poder instalar o a poder ejecutar dentro de un entorno productivo, ¿vale? Es algo fundamental. También hay otras herramientas que son, digamos, el siguiente salto, que no solo no te lo permitirían ejecutar, sino que aunque tu imagen cumpla con todos esos parámetros y cuando está en producción empieza a hacer cosas raras, empieza a hacer cosas que no deberían, porque esa imagen no está programada para ello, porque alguien, por ejemplo, ha entrado dentro del contenedor y ha empezado a hacer maldades, esa herramienta se daría cuenta y la mataría y lo levantaría de nuevo sin tener esa información malvada, entre comillas, que puedan fastidiar al resto de contenedores de tu entorno. Pues, Álvaro, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias a todos también por vernos y de paso también nos invitamos para la siguiente sesión en donde trataremos el mundo del Sathana y qué tiene que ver con el Año Nuevo Chino. Interesante título también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.